Bendiciones hermanos, damos gracias al Señor por este espacio para poder compartir una palabra viva. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Hay a muchos a quienes nos gusta solucionar el problema de las demás personas desde la comodidad de nuestra casa, desde la comodidad de nuestro sillón. A mí me provoca gracia escuchar a mi esposo y a mis hijos mientras miran un partido de fútbol y se quejan de los jugadores y empiezan a decir vos se la hubieras tirado al otro, la hubieras tirado para el otro lado, lo hubieras hecho para la izquierda y solucionan la situación de un gol fácilmente desde el sillón, fácilmente desde ver la televisión. Ante una situación que vemos de un hermano, creo que la mejor manera de proceder la encontramos en la palabra de Dios en Gálatas 6.2. Dice, lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. No es lo mismo verla venir que platicar con ella, no es lo mismo ponerse en los zapatos del otro que caminar con los zapatos del otro. Ante las situaciones de los hermanos no podemos nosotros solucionarlas con el simple hecho de verla, porque todos tenemos diferentes experiencias, diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de reaccionar ante una situación y por ello no podemos decir que la solución que estamos dando es la correcta. Por ello es conveniente, como nos dice la palabra, ayudar al hermano, cargar con lo que él está cargando, acompañándolo ya sea desde la escucha, desde una palabra y también desde la oración, acompañar a este hermano para que la carga sea menos pesada. ¡Gracias!